¡Suscríbete al canal! El viernes 16 y sábado 17 elegí ese regalo especial en indumentaria, calzado, vinotecas, perfumerías, tecnología, herramientas, librería, cuidados personales, spa, movilidad y fitness. El domingo 18 la salida de la mitad con este super descuento en gastronomía, bares y restaurantes. Consultá las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com Banco, cada vez más cerca. Juegos de resolución inmediata Las Vegas ¡Raspá, jugá y ganá! Conseguilo en todos los puntos de venta de Lotería Correntina Hay una nueva forma de informarte www.continentalcorrientes.com Todo lo que querés saber en un solo lugar Política, polémica, economía, deportes, cultura, el mundo de las noticias al alcance de tus manos Ingresá ahora www.continentalcorrientes.com La radio más potente de la región Desde Acor te invitamos a cuidar el ambiente y ganarte hermosos premios ¿Cómo? Adhiriéndote a la boleta electrónica Agilizás tus trámites, ahorramos papel y participás de un mega sonido de Termos Stanley El 31 de mayo Si estás al día, ingresá a www.acor.gov.ar Adherite a la boleta electrónica en simples pasos y ya estás participando Primero Corrientes Primero Acor En Palmares estamos de fiesta En Primo 25 años Y lo festejamos con un millón de pesos en premios Vení Llegate la promo aniversario de 125.000 Y automáticamente Entrás en los sorteos semanales Y si salís sorteado Tu presto va de regalo Estos 25 años Son con vos Un millón de pesos en premios Perspectivo en el acto Palmares ¿Aún no te sumaste? ¿Qué estás esperando? Internet, televisión, telefonía y el mejor contenido online Para que disfrutes tu hogar como nunca antes Gigatizate hoy y disfruta un mes sin cargo más 11 meses con 30% de descuento Además, con Pack Plus tenés más de 45 señales digitales y HD sin costo adicional Ingresá ahora a www.gigaret.com.ar Y comenzá a disfrutar mucho más con GIGARRED ¿Tenés reclamos o consultas? ¿Querés averiguar sobre operativos, eventos, gestiones? ¿Realizar un trámite o libre deuda? Esto y mucho más ahora lo podés hacer por WhatsApp con Munibot Comunicate con el asistente virtual de la Municipalidad al 3794-34-1768 Estamos las 24 horas para atenderte Municipalidad de Corrientes Top Neumáticos es Bridgestone en Corrientes Líder mundial en calidad superior Te esperamos con lo mejor de neumáticos, cámaras, amortiguadores y servicios Balanceo, tren delantero, suspensión, cambio de aceite y filtro Estamos en Avenida Independencia 4.345 entre Medrano y Río Juramado Teléfono 448-21-22 WhatsApp 3794-8067-14 Aceptamos todas las tarjetas de crédito bancarias en Ahora 12 Viajá seguro con Bridgestone Top Neumáticos Atención, calidad y tecnología En Corrientes Estamos haciendo obras fundamentales en toda la provincia Puertos para conectarnos con el mundo Una red de fibra óptica de alta velocidad Tres edificios de última generación Y vamos a hacer tres más Para atender mejor a los Corrientes Un museo de arte contemporáneo Construimos la cárcel más moderna del país Y en el viejo edificio Estamos haciendo la unidad Un proyecto que integra innovación Ciencia, tecnología Espacios para el trabajo y el esparcimiento 2.613 viviendas Estamos ampliando la infraestructura de salud Hicimos 75 escuelas nuevas en el primer mandato Y 150 en el segundo La mayor cifra que haya hecho cualquier gobierno Somos Corrientes Tenemos futuro El menor cifra que haya hecho una caja En el primer mandato No Solo ¡Suscríbete al canal! El domingo 16 y sábado 17 elegí ese regalo especial en indumentaria, calzado, vinotecas, perfumerías, tecnología, herramientas, librería, cuidados personales, centro de spa, movilidad y fitness. El domingo 18 la salida la invitás con este super descuento en gastronomía, bares y restaurantes. Consultá las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com Banco, cada vez más cerca. Juegos de resolución inmediata Las Vegas ¡Raspá, jugá y ganá! Conseguilo en todos los puntos de venta de Lotería Correntina Hay una nueva forma de informarte www.continentalcorrientes.com Todo lo que querés saber en un solo lugar Política, policiales, economía, deportes, cultura El mundo de las noticias al alcance de tus manos Ingresá ahora www.continentalcorrientes.com La radio más potente de la región Desde Acor te invitamos a cuidar el ambiente Y ganarte hermosos premios ¿Cómo? Adhiriéndote a la boleta electrónica Agilizás tus trámites Ahorramos papel Y participás de un mega sorteo de Termos Stanley El 31 de mayo Si estás al día Ingresá a www.acor.gov.ar Adherite a la boleta electrónica en simples pasos Y ya estás participando Primero Corrientes Primero Acor En Palmares estamos de fiesta Y lo festejamos con un millón de pesos en premios Vení Llegate la promo aniversario de 125.000 Y automáticamente Entrás en los sorteos semanales Y si salís sorteado Tu presto va de regalo Estos 25 años Son con vos Un millón de pesos en premios Perspectivo en el acto Palmares Palmares ¿Tenés reclamos o consultas? ¿Tenés reclamos o consultas? ¿Querés averiguar sobre operativos, eventos, gestiones, realizar un trámite o libre deuda? Esto y mucho más ahora lo podés hacer por WhatsApp con Munibot Comunicate con el asistente virtual de la municipalidad al 3794-34-1768 Estamos las 24 horas para atenderte Municipalidad de Corrientes Top neumáticos es Bridgestone en Corrientes Líder mundial en calidad superior Te esperamos con lo mejor en neumáticos, cámaras, amortiguadores y servicios Balanceo, tren de heladero, suspensión, cambio de aceite y filtro Estamos en Avenida Independencia 1345 entre Medrano y Río Juramento Teléfono 448-21-22 WhatsApp 3794-8067-14 Aceptamos todas las tarjetas de crédito bancarias en Ahora 12 Viaja seguro con Bridgestone Top neumáticos Atención, calidad y tecnología En Corrientes estamos haciendo obras fundamentales en toda la provincia Puertos para conectarnos con el mundo Una red de fibra óptica de alta velocidad Tres edificios de última generación Y vamos a hacer tres más para atender mejor a los correntinos Un museo de arte contemporáneo Construimos la cárcel más moderna del país Y en el viejo edificio estamos haciendo La Unidad Un proyecto que integra innovación Ciencia, tecnología Espacios para el trabajo y el esparcimiento 2.613 viviendas Estamos ampliando la infraestructura de salud Hicimos 75 escuelas nuevas en el primer mandato Y 150 en el segundo La mayor cifra que haya hecho cualquier gobierno Somos Corrientes Tenemos futuro Luz 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 Gracias por ver el video.